Todo es paro, todo es paro, todo es paro en la ciudad Estoy en bolas, no hay que comer y está cerrado el almacén Las prostitutas están de huelga, donde la voy a poner, donde la voy a poner Todo el mundo de paro, todo el mundo de paro, todo el mundo de paro en la ciudad Todo el mundo de paro, todo el mundo de paro, todo el mundo de paro en la ciudad Los hospitales están desiertos, alguien me tiene que atender Mi gorda tía, está calambrada, y que le vamos a hacer, y que le vamos a hacer Todo el mundo de paro, todo el mundo de paro, todo el mundo de paro en la ciudad Todo el mundo de paro, todo el mundo de paro, todo el mundo de paro en la ciudad Un día que salí, y me hice a un hombre extraño Vestí a un angelis, no seguían muchos gatos, a casa yo me desee Estaba muy asustado, a mi abuela le comenté, y me dijo que era malo Yo quise saber por qué, y le seguí preguntando, y me dijo que por las noches Él sale del armario, te agarra desde venido, mientras vos estás dormido Te mete en su bolsa, donde lleva a los niños Cuidado, ahí va, el viejo de la bolsa Cuidado, ahí va, el viejo de la bolsa Te puede agarrar, te quiero llevar Cuidado, ahí va, el viejo de la bolsa Cuidado, ahí va, el viejo de la bolsa Te puede agarrar, te quiero llevar El viejo de la bolsa Te puede agarrar, te quiero llevar El viejo de la bolsa ¡Va! Él da vueltas en la cama de brillar la luz del sol Que refleja en su ventana y no muestra su dolor La mañana nunca pasa fingiendo felicidad Ojalá fuera difícil pero en realidad Por la tarde la rutina de triste soledad Lágrimas en su ventilla no lo puede consolar Ya no duerme por las noches, se refugia en el alcohol Trata de dar la pena de su pobre corazón Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y destrozó su corazón Ella mintió, ella mintió Él da vueltas en la cama de brillar la luz del sol Que refleja en su ventana y no muestra su dolor La mañana nunca pasa fingiendo felicidad Ojalá fuera distinto pero en realidad Por la tarde la rutina de triste soledad Lágrimas en su ventilla no lo puede consolar Ya no duerme por las noches, se refugia en el alcohol Trata de ahogar las penas de su pobre corazón Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y destrozó su corazón Ella mintió, ella mintió Oh, 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 oh Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y ella no quiere verla más Ella mintió, y destrozó su corazón Ella mintió, ella mintió Oh, 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 oh No puede salir, no puede jugar Voy a llamar a Pepo para salir a robar No puedo comer, no puedo tomar No puedo hacer nada porque todo me hace mal Hoy quiero reír, hoy quiero llorar Y cagarme en todo lo que digan los demás Hoy quiero cantar, hoy quiero gritar Mejor no la sigo, ya no sé qué inventar Voy a llorar La 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 La, 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 la... ¡Suscríbete! Yo no voy a arrepentirme de esa noche junto a vos Todo aquello que dijiste, sabes, no me importó Tomo otra vez y me vuelvo a caer, solo en tus sueños me vas a tener Tomo otra vez y me vuelvo a caer, en tus sueños me vas a ver Hoy la noche está estrellada, todo me recuerda a vos Todo como para olvidarte, quizás es la solución Tomo otra vez y me vuelvo a caer, solo en tus sueños me vas a tener Tomo otra vez y me vuelvo a caer, en tus sueños me vas a ver Solo en tus sueños me vas a ver, solo en tus sueños me volverás a ver Te pedí a la salida del colegio, para hablar de lo que pasó ayer No fue mi culpa, tendrás que entenderlo, yo no quiso estar con otra mujer Ocurrió de repente, no pensé que pasaría Ella era una linda chica, pero vos sos buena mina ¡Eh, jay! Te quedé a la salida del colegio, para hablar de lo que pasó ayer No fue mi culpa, tendrás que entenderlo, yo no quise estar con otra mujer Ocurrió de repente, no pensé que pasaría, ella era una linda chica Pero vos sos buena mina Lorenzo es un chico especial Nunca hace nada por madurar, viviré la noche de sus papás Trata de encontrar su felicidad, sus padres no dan más Dicen que es un hoy de San, sus padres no dan más Duerme todo el día, sale por la noche y va, va a estar en el sofá Va a estar en el sofá Trata de hacerlo y cuidar, pero él no quiere ni trabajar Vive en el bolsillo de sus papás, busca divertirse y nada más Sus padres no dan más, dicen que es un hoy de San, sus padres no dan más Duerme todo el día, sale por la noche y va, va a estar en el sofá Va a estar en el sofá Va a estar en el sofá Grande Lorenzo He despertado un poco mal, la vida me dejó temprano Ya no tengo ganas de fingir, decidir, decidir Me he dado cuenta que no puedo más Crucemos el alambrado Ya no me quiero parecer a vos Decir, decidir, decidir Estoy cansado de pensar Eso no da para más Estoy cansado de esperar Eso no da para más Esta noche hace belleza en stock Es una moda nuestro amor A esos chicos le falta color Decidir, decidir Las balas ya están en su lugar Los consejos de mamá Ya no me quiero parecer a vos Decidir, decidir Estoy cansado de pensar Eso no da para más Estoy cansado de esperar Eso no da para Están de tres belleza en stock Es una moda nuestro amor A esos chicos le falta color Decidir, decidir Estoy viviendo en la mediocridad De tanta guerra Tanta impunidad Aquellos años quedaron atrás No te resignes a luchar Hola a todos Hoy es Navidad Por tus familias Por tus familias podrán festejar En un país Donde la realidad Te quito tu libertad Te quito tu libertad Hechos y en conquistando todo Se la arreglan de cualquier modo Para lograr Su impunidad Hechos y en conquistando todo Se la arreglan de cualquier modo Para ignorar Tu malestar Cierro los ojos Cierro los ojos Y me siento mal Abro los ojos Todo está igual Ya no encuentro a nadie en quien confiar En este infierno terrenal Nuestras vidas quieren manejar Sus discursos no quiero escuchar Ellos te tratan de manipular No te resignes y lucha Ya no pensemos ahora actuemos De alguna forma lo lograremos Juntos reaccionar Sin mirar atrás Ya no pensemos ahora actuemos De alguna forma lo lograremos Sin olvidar Ni perdonar Sin mirar atrás Ya no pensemos ahora actuemos De alguna forma lo lograremos Sin ocasionar Sin mirar atrás En mi barrio se comenta De una chica muy sacada De una chica muy sacada Tiene como cuatro hijos Y no le importa nada Todo el mundo se pregunta De su vida que será Pero ella no hace caso Porque no quiere cambiar Se acuerda de madrugada Se acuerda de madrugada Fuma moto sin parar Todo el mundo está abierto Ella frena a escabear Toma vino todo el día Le da lino con spray Se acuta con los amigos En la esquina a fumar María Marta Zora Lima María Marta Zora Lima María Marta Zora Lima María Marta se limó Otra noche triste en sol Aburrido en mi habitación Mis sueños están perdidos Descansando en mi dolor Ha pasado mucho tiempo Ella no se despidió Hoy te amo en silencio Hoy extraño tu calor Dulce cóctel de pastillas Que me acercan más a vos Paso a paso voy sintiendo El susurro de tu voz Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor No en soledad Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor No en poco más Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor No en soledad Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor No en soledad No en soledad Y no dejo de pensar Que yo sin tu amor No en soledad No en poco más No en poco más No en poco más Hay un país al norte de América Que se apodera De tierras ajenas Van destruyendo Cruzando fronteras Todo a su paso Es sangre y violencia Un inviestro enfermo Está a su cargo Es el que manda A matar sin pensarlo Muchos países A él se han aliado Para tener el poder De su lado ¡Changuilandia! No en barran más ¡Changuilandia! ¡Páyanse de gran! ¡Changuilandia! ¡No en barran más! ¡Changuilandia! ¡Páyanse de gran! ¡Changuilandia! 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 Por más que intento No dejo de pensar Que estas bestias No pagan de matar Y me pregunto Si esto terminará Tal vez mañana no vea el sol brillar Ellos imponen las leyes en las guerras Y te tendrán que colgar su bandera Son los dueños de este mundo Váyanse a lavar el culo Shankilandia, no invalan más Shankilandia, váyanse a degrar Shankilandia, no invalan más Shankilandia, váyanse a degrar Entre sueños escondidos y mis ojos muy partidos Suelo ver la realidad diferente muy psicóticamente No preguntes a dónde voy, ni siquiera sé realmente a dónde estoy Siento ansias, siento dolor, veo mi cara cambiar de color Mi neurosis obsesiva vuelve mi vida depresiva Antes de vivir sin convicción, prefiero ser feliz o tener razón Y así veo el mundo girando sin rumbo Así veo el mundo yo Y así veo el mundo girando sin rumbo Así veo el mundo yo Entre sueños escondidos y mis ojos muy partidos Suelo ver la realidad diferente muy psicóticamente No preguntes a dónde voy, ni siquiera sé realmente a dónde estoy Siento ansias, siento dolor, veo mi cara cambiar de color Mi neurosis obsesiva vuelve mi vida depresiva Antes de vivir sin convicción, prefiero ser feliz o tener razón Y así veo el mundo yo Y así veo el mundo girando sin rumbo Así veo el mundo yo Y así veo el mundo girando sin rumbo Y así veo el mundo girando sin rumbo Y así veo el mundo girando sin rumbo No me importa, no me interesa tu manera de pensar en mí Va quedando poco tiempo, llegó la hora de partir Nuestros días pronto terminarán, nuestras vidas pronto se acabarán Todos juntos tenemos que cambiar, el abuso de la autoridad Policías que te encierran, te golpean en la seccional Militares, asesinos, cuántas vidas quitarán Nuestros días pronto terminarán, nuestras vidas pronto se acabarán Todos juntos tenemos que cambiar, el abuso de la autoridad Nuestros días pronto terminarán, nuestras vidas pronto se acabarán Todos juntos tenemos que cambiar, el abuso de la autoridad Una fiesta junto a mis amigos, mucha gente y algo para tomar La bandita ya está tocando, mucho poco mozo ya Ya no sé ni cuántos años tengo, solo sé que pronto voy a palmar La cerveza es mi mejor amiga y un 25 vamos a comprar Porque hay gente que molesta y no nos puede soportar Porque hay gente que teme a ti no nos puede ser Porque hay gente que teme a ti no nos puede ser Pero siento que esto junto va a cambiar, pero siento que esto nunca va a cambiar ¡Mirta! ¡Carajo mierda Mirta!